Hola, hola, hola a todos. Bienvenido un día más al canal. Espero que te hagas todo estupendamente muy bien. Hoy me encuentro en Lepti y mira al corazón la nueva colección de Beauty de Lepti. Ha llegado aquí en Valencia el día lunes. En teoría tenía que haber llegado al comienzo de marzo, pero se ha adelantado un poquito más. También tenemos aquí accesorios para el pelo, para aseo personal, mirar un montón de cosas, lacas de uñas, esponjitas, un poquito de todo como se puede apreciar aquí. Voy a empezar por estas sombras de ojo en barra por 4,99 en forma de lápiz. Tenemos ocho tonos y son hechos en España. Empezamos este por el primero que es color negro. Son cremositos. Este es color crema. Lo que se ve al fondo es del otro día que me probé los de Mercadona. Verde musgo. Este verde es precioso. Y seguimos con este color verde. Está muy bien también es del color. Este es azul. Mirar ahí es un pequeño poquito. Este sería lila. Este color es precioso. Es un color bastante fuerte. Rosa claro. Y seguimos con este fucsia. Y estos serían los ocho tonos. ¿Qué tal os ha gustado? ¿Qué tal os parecen los precios? Si están bien. A 4,95. Ahí os vuelvo a enseñar de otro lado para que se aprecie más mejor los colores. Y seguimos con estos delineador de ojos por 3,99. Hecho en España también. Tenemos en cuatro tonos. Este sería en color negro. Como se puede apreciar pues tiene el pincel muy finito. Verde. Fucsia. Y el último es en azul. Que yo no me di cuenta. Ahora lo estoy mirando por su página y se ve que hay en color azul también. Aquí solo me probé los tres colores. También tenemos aquí esta máscara de pestaña volumen. Por 3,99. Y esta sería la primera. La normal. Máscara de pestaña normal. No sé si se aprecia bien el cepillito. Pues es como más finito. Y esta es la de volumen. Simplemente que los letreritos pues están... No están bien puestos. ¿Vale? Porque la de volumen, el cepillo es el que yo me he cogido. Y son como más... Más gruesos. Cualquiera de los dos por 3,99. Y seguimos con estas sombras de ojo. A 3,99. Hay 10 tonos en acabado mate o brillo. Empezamos primero por este tono de aquí. Que sería coral. Y aquí he intentado para que lo veáis. Cuál es la referencia. Y este es el color. Seguimos por otro. Este es bronce. Mirad que bonito es. Seguimos con otro tono en color fucsia. O pink. Que sería este. Tenemos también en color crema. Este de aquí. Y ahora pues voy a enseñar todos los tonos. Que sería en color moradito, marrón, gris, azul, azul marino y negro. Y ahí estaría todos los tonos. Cualquiera de ellos por 3,99. Y seguimos con estas lacas de uña por 2,99. Hay 16 tonos. Hay 16 tonos. Aquí tenemos este rosa claro. De 10 mililitros. Rojo vino. Seguimos con otro en rosa empolvado. Hay bastantes tonos. Hay bastantes tonos. 16 tonos. Como para aburrirnos. Este sería un rosa palo. Este rosa palo me encanta. Es precioso. Rojo. Rojo. Y a ver qué más colores. Pero bueno, en total son 16 colores. Aquí voy enseñándolo poquito a poquito. Este es el mismo de antes. Es otra clase de rojo. Aquí también tenemos este así como... Podríamos... Melocotón. Un color melocotón precioso. También este tono. Y aquí tenemos unos tratamientos de uñas a 2,99. Esta sería una base. También está secado rápido. El brillo, que yo no lo he visto por acá. Aquí lo único que he visto son más colores. En color negro. Este azul precioso. Y seguimos con otro tono de azul. Azul cielo. Aquí también tenemos más tonos. En este color verde. Morado. Color fucsia. Y amarillo. Pero las bases yo no las encontré. Pero sí que las he visto aquí. Por sus páginas de ellos. Y seguimos con estas barras de labio por 2,99. Bueno, a 13 euritos. Tienen 2, 4, 6, 8 tonos. Aquí tenemos este en color fucsia oscuro. Me voy a intentar probármelo algunos. Fucsia normal. Aquí yo lo veo, no lo sé, lo veo como anaranjado. Rojo. Este es un color rojo. Yo intentaba mirar ahí en aquí mismo la referencia donde están los colores. Es que no. Ay. No los encontraba. Ya esos ahí están 3 tonos. Seguimos con este que es un ciruela. Este ciruela es precioso. Este es un rojo oscuro. Y este de aquí es un color así como rosadito. Rosadita pálido. Esos son todos los tonos. ¿Qué tal os parece esta nueva colección? ¿Os va gustando o no? ¿Qué tal os ha parecido el precio por 2,99? Estas barras de labios cremosas. Seguimos con otras barras de labio fija. De efecto mate. Por 4,99. Lo tenemos en 9 tonos. Como se puede apreciar aquí son cuadraditos. No son inamantados como los de Mercadona. Y de estos mismos tonos pues también los tienen en líquidos. Voy a intentar enseñar algunos. Por ejemplo aquí me he probado un fuccia. Y un rosa malva. Que era el de abajo. ¿Vale? Que enseguida lo vuelvo a enseñar nuevamente. ¿Ves? Y ahí tengo el último que es un fuccia. Y seguimos aquí por este terracota. Yo es que aquí intentaba mirar dónde me ponía los colores. Por dónde me ponía la referencia. Y se me era un poquito complicado encontrarlo. Pero vamos que estos son los colores más o menos que me he probado. Que son 2, 4, 5 tonos. Y seguimos con otros pintalabios líquidos fijos con aplicador de textura fluida. De fácil aplicación por 4,99. Hay 10 tonos. También más abajo tenemos lo que son los glosses. Es que está todo mezclado. Todo mezclado. Que rabia me daba. Tenemos ese que es en color rojo. Me voy a probar algunos. Mirar aquí todo lo que me he probado. Color rojo, malva, fuccia. Terracota. Vino. Ese terracota me gusta. Y de rosa malva también. Que prácticamente los tengo ahí los dos juntos. Los de arriba. Y más tonos no me voy a poder probar. Porque no tenía toallitas para poder limpiarme. Luego que mi brazo se quedó. Es que se quedó totalmente casi pintado. Y estos son los glosses a 4,99. Bueno, aquí les enseño cómo se ha quedado mi brazo. Al igual luego ya nos apreciaba bien los tonos. Y estos son los brillos labiales. Que también están a 4,99. Aquí enseño un poquito en fuccia. En color melocotón. Pero teníamos siete tonos. Seguimos con estos corrector de maquillaje por 4,99. Que hay también en diferentes tonos. Ocho tonos. Mira todos los tonos que había. Pues esto ya no me los he probado. También estaban las bases de maquillaje por 5,99. Ocho tonos también. Es que había un montón. Qué lástima no haberme traído toallitas para luego probármelo tranquilamente. Y aquí tenemos estas barras de maquillaje multiuso con textura fluida. Puede aplicarse como colorete en la mejilla, pintalabios o como sombra de ojos. Lo tienen por 5,99. Y tienen seis tonos. Pues en rosa, en fuccia, en barras oscuras, en rosa coral. Hay bastantes tonos muy bonitos. Seguimos con estas brochas con diferentes cabezales. Un cabezal de broncha mediana. Otro cabezal de esponja. Y por último un pincel pequeño. Que vienen tres cositas. Tres en uno. Por 7,99. Lo tenemos en color gris y en color rosa. Aquí nos aprecia mucho. Pero ahora cuando enseñe el color rosa sí que os vais a apreciar todo lo que lleva adentro. A ver si puedo enseñar. ¿Ves cómo se ve? Uno, dos y tres. La esponjita está abajo y el pincel más pequeñito está al final de abajo. Ideal para transportarla o para irte de viaje. Seguimos por otras brochas grandes por 4,99. Que lo tenemos en este tono gris y en rosa. También lo tenemos en medianas por 3,99. Los mismos tonos en gris y en rosa. Y aquí tenemos este pack de bronchas finas por 3,99. Que vienen dos unidades. Y estos polvos compactos por 5,99. Que actúan como base de maquillaje. Ideal para un maquillaje natural o para retoque. Ahí voy enseñándole un poquito. Hay colores que se repiten bastante mucho. Porque realmente son solamente siete colores los que hay. Y seguimos aquí abajo con estos polvos iluminadores por 5,99. Solamente hay tres tonos. Si no, esto es como que les digo que repiten muchísimo. ¿Ves? Estos tres son iguales. Y los de aquí también. A ver si se aprecia un poquito el color. Y este pues es un poquito más color beige. Y esos serían los tres tonos. Los tres iluminadores. Bueno, seguimos con más accesorios. Por ejemplo, con este cepillo para el pelo. Con la base de madera por 3,99. También tenemos el peine por 3,99 de madera. Cepillo de madera corporal por 4,99. Me encanta toda la nueva colección que ha traído Leptic. No sé vosotras o vosotros qué tal os parece. Tenemos aquí este cepillo corporal por 4,99. También tenemos estos dos cepillos dental por 3,99 de madera. Qué locura. Yo es la primera vez que lo veo. Seguimos por esta esponja esfoliante con mango por 5,99. Esta me la voy a llevar ya que estaba buscando una cosa similar así. Y pues nada. Me ha gustado muchísimo. Esta se va conmigo. Y seguimos con otro cepillo para el pelo por 5,99 también de madera. Qué locura la colección de madera. Me encanta. También tenemos esta bandera ajustable por 3,99 en dos tonos en gris y en color beige. Aquí tenemos este CD disco esfoliante reutilizable por 4,99. Viene uno grande y uno pequeñito. Y con la fundita también. Seguimos con este neceser que es de tela y acolchadito por 5,99. Aquí también tenemos este CD de herramientas de manicura con estuche por 5,99. Lo tenemos en azul, en gris y por la parte de afuera pues es estampaditos. Por ejemplo pues este negro que lleva las florcitas por fuera. Tenemos este en color rosa con los puntitos por fuera. También mismo tonos en azul que ya lo enseñé. Y estas limas 4 en 1 por 1,99. Que solo viene en un solo tono. Aquí tenemos otras limas por 1,99. Vienen 3 unidades. Por 1,99 también tenemos estas. Lo tenemos en dos tonos, en morado y en color marrón. Que en esta parte estaba solamente morado pero si también lo hay en marrón. Y también tenemos pues este pack por 3,99. Que es para quitar las pelusas pues de las chaquetas o de las camas. Que hay en diferentes estampados. Seguimos por un SS. Vamos a mirar como es por dentro. Mirar como es por dentro que tiene ahí para para tener las cosas organizadas. Muy importante. Están muy bonitos. Y lo tenemos en dos tonos. Por 10,99 y en color gris. En morado y en gris. Y seguimos con este pack de 3 botes reutilizables. Por 3,99. Lo tenemos aquí en estos colores pasteles. Pues en amarillo, rosa y verde. Y también en transparente. Como me molan los colores. Aquí también tenemos otras packs de botes reutilizables de viaje. Vienen 7 unidades a 4,99. Lo tenemos con las tapitas pues en color rosa o blancas. Y mirar aquí tenemos estas esponjas de baño. Ráximo de uvas. Por 2,99. Tenemos fresas, tenemos naranja, tenemos limones. Esta lo tenemos a 2,99. Pues lo tenemos de gatito y de unicornio. Uy, como me gustan estas cositas un montón. También los hay de arco iris. Que enseguida lo voy a enseñar. Y aquí también tenemos esta esponja partidas de fresas. Por 3,99. Yo es que no sé para qué son estas. Mis disculpas. Pero sabía de piñas, de fresas, de aguacate. Vamos, una monada de cositas. Sabía que yo he dicho. Guau, qué bonito todo esto. También estaba este C de brochas. Por 7,99. Me pone aquí en color morado. No lo sé. Yo aquí lo veo en su página de ellos. Se ve en color blancas. Aquí tenemos también este espejo. Por 1,99 lo tenemos en color moradito. Seguimos con más esponjita. Por 3,99 vienen dos. De forma de corazoncito. Con el estuche de corazón. Lo tenemos en dos tonos. En rojo y en este que es moradito. Y verde. Otro pack de esponjas. 7 esponjas de maquillaje. Combinadas por 5,99. Yo creo que esa es la de aguacates. Y todo esto, como está todo junto, era de maquillaje. Yo es que nunca las he comprado así. Y seguimos por otros cepillos para el pelo. Por 4,99 que son de estos que no estiran. Tienes bastantes diseñitos, como se puede apreciar aquí. Y también lo tenemos en cepillos, ¿vale? Por 4,99. Que lo puedes combinar con los otros. Mirad, el mismo tono, como os enseño aquí. Este también, que es igual que el de aquí. Este me gusta bastante. Es muy bonito este diseño. Me gusta, me gusta. Qué cosas más bonitas han sacado. Y seguimos con estas manoplas de ducha. Por 2,99. Tenemos de ocito panda y de cactus. El de cactus. El de cactus es hermoso. Mirad que todas estas cositas me gustan mucho. Y también aquí tenemos este rizador de pestañas. Solo ha venido en un tono. Por 2,99. Ahí les enseñó la etiqueta también. Y ahí habían cosas, pues, repetidas ya. Que estaban en otro sitio. Esto ya lo enseñé. Luego este por 3,99. Que son para limpiar el rostro. Estaba muy, 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 muy suavecito. Ahí tenemos otros espejitos que por fuera tiene piel sintética. Lo teníamos en dos tonos. En color verde. Por 1,99. Y en color amarillo. Casi, casi igual a mis uñas. Simplemente por el amarillo no. Y más esponjitas de limone. Que antes os comenté también. Que tenía en otra estantería más. Y el de acorís. Que también os comenté anteriormente. Y finalizo con estos neceseres. 1, 2, 3. Tiene tres compartimientos. En gris. Y en morado. El morado me ha gustado más con ese que le han puesto en color verde. Que resalta un montón. Bueno, corazones. Me despido. ¿Qué tal os ha parecido esta nueva colección de Cutie de Leptie? ¿Os gusta o no os gusta? Yo creo que esta tienda le va pisando el talón a primar. ¿Qué opináis vosotros?